Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver lo que es el porcentaje de rebote. En vuestros Google Analytics habréis detectado que existe en la portada un porcentaje de rebote. Ese porcentaje, si es alto o bajo, no es necesariamente malo. Vamos a ver qué es un rebote. Imaginaos que yo estoy en Google y busco un manual de Virtomart. Dentro de la lista de resultados voy buscando y encuentro este, por ejemplo, que es el manual de Virtomart que hizo WebEmpresa. Entro y imaginaos que no encuentro lo que estaba buscando. Por ejemplo, pongamos que yo estaba buscando el manual en un PDF que me pudiera descargar a mi tableta tipo iPad o algo así. Como no lo encuentro, cierro la página. Eso contaría como un rebote. Es decir, una persona que ha entrado a la web y no ha encontrado la información que estaba buscando. Por lo tanto, se va. Tener un porcentaje de rebote alto puede significar que la información de nuestra página o por las palabras claves en las que está posicionada no son realmente adecuadas. Es decir, la gente que accede a nuestra página no encuentra la información que esperaba encontrar. ¿Cómo podemos mejorar ese porcentaje de rebote? Bueno, en Usuarios, Tendencias de las visitas, podemos ver el porcentaje de rebote por días. Entonces, podemos hacer modificaciones en nuestra página y ver si el rebote se va reduciendo. Si el rebote se reduce, quiere decir que hemos colocado en la página donde accede la gente información más válida para nuestros visitantes. Espero que os sea de utilidad este vídeo y que podáis mejorar el rebote en vuestra página. Un saludo. Gracias. Gracias.